bienvenidos a una nueva clase de música mi nombre es Eric Luque y soy el profesor encargado de esta área de la institución estoy muy contento ya que he podido ver un gran esfuerzo por parte de algunos de ustedes por no decir la mayoría en el curso de música tanto al enviar las fotos de su cuaderno de sus dibujos de sus transcripciones así como los vídeos realmente me llena de mucha alegría poder ver que algunos incluso se han tomado la molestia de vestir el uniforme de la institución para enviarme los vídeos o sea eso quiere decir que que están poniendo mucho de su parte eso me gusta mucho me motiva más para poder hacer un trabajo mucho más minucioso para ustedes sí muchachos estoy muy contento por ello realmente valoro mucho el esfuerzo que están haciendo quisiera también mencionar que hay algunos muchachos que no nunca han trabajado un instrumento musical sea la flauta o la melódica entonces yo te invito a que puedas ver los vídeos tutoriales que he hecho de hecho sólo es una obra en el cual estoy enseñando a tocar la flauta y a tocar la melódica el día de hoy en esta clase vamos a hacer una recopilación de todos los temas que hemos trabajado hasta ahora si sea con la flauta y con la melódica de una forma más minuciosa para que tú puedas trabajarlo todo si hemos avanzado bastante y no quisiera que te retrases por un tema que no te salga los vídeos que tienes que enviarme practicando no solamente deben ser de obras ejecutadas puedes mandarme vídeos practicando y eso también vale cuenta para mí porque ahí ahí me estás demostrando que te interesa que simplemente no se trata de que hay no me sale entonces no voy a enviar nada y las cosas no son así de acuerdo yo como profesor tengo que guiarte de la mejor forma para saber qué errores estás cometiendo que notas no van que no te estás haciendo de más entonces si tú me envías un vídeo yo te puedo corregir pero si tú no envías nada en realidad este no sé cómo ayudarte de acuerdo recuerde que debes enviar un vídeo un vídeo tuyo ejecutando una obra o simplemente práctica si quisiera recalcar también una aspecto muy importante que me preocupa en realidad no sé si no ha sido muy claro o quizá necesitamos de una explicación más el cuaderno que yo presento como ejemplo es eso es sólo un ejemplo cuando yo presento esto es para indicarles qué es lo que tienen que hacer cómo tienen que distribuir la hoja cómo deben distribuir la hoja para hacer sus partituras de ninguna manera yo estoy diciendo que hagan esto algunos están poniendo pausa y están copiando esto y me están mandando vídeos de esto o cuando yo les pongo el ejemplo este yo les digo chicos yo quiero que el título esté así distribuyan bien las notas hagan un dibujo parecido a este o que tenga que ver con con el tema algunos ponen pausa y copian esto y me envían imágenes de ello y las cosas no son así yo no les estoy pidiendo ello les estoy diciendo que observen la distribución este alumno lo que ha hecho es distribuir bien el título con las notas y con el dibujo de modo que se ve un trabajo completo a eso me refiero algunos me están enviando esto y esto ni siquiera lo hemos trabajado y algunos otros me están enviando esto con rueda a rueda y no si nosotros estamos trabajando baby shark tú tienes que poner aquí baby shark y enviarme la transcripción verdad algunas me están enviando rueda a rueda entonces creo que están confundiéndose en esa parte aparte que las punto parte aparte que las indicaciones yo las doy por whatsapp todas las clases que nos tocan todas las veces que nos tocan música voy a repetir debes dejar cinco cuadraditos y empezar con el primer pentagrama luego dejas tres sigues con el segundo dejas tres y sigues así y así que es lo que pasa si las notas solamente entran hasta aquí o bueno o termina aquí en el segundo pentagrama déjalo de más no ningún problema si deseas repetirlo hasta el final adelante pero no debes trabajar así si tú haces el pentagrama de forma horizontal es mucho más fácil que entre todo pero lo que yo voy a ver es tu criterio para ubicar las notas de acuerdo si no te alcanzo aquí debes brincar aquí pero de forma más seguida como si estuviese escribiendo una carta de acuerdo tú no escribes una carta hasta aquí y sigues escribiendo escribiendo hasta que entras aquí hasta hasta la hoja hasta el final de la hoja no no es así de acuerdo debes hacerlo de forma vertical si pasando a otro punto que no tiene que ver con el cuaderno es con respecto al al trabajo de la flauta y la melódica si algunos muchachos no tienen los instrumentos en casa pueden comunicarse conmigo para para ver cómo podemos hacer en realidad todos tienen que avanzar algunos tienen otros instrumentos algunos me comentaba que tienen una lira otros que tienen una guitarra entonces pueden comunicarse conmigo para ver una solución a esto si vamos a presentar el tema de hoy es un tema muy conocido en realidad ya lo hemos tocado en algún momento pero no lo hemos estudiado como vamos a hacer el día de hoy no lo hemos estudiado con una partitura con el respaldo de una partitura lo vamos a hacer el día de hoy recuerda que las fichas que se te envían tienes que transcribirlas no pegarlas tienes que transcribirlas no pegarlas de acuerdo trata de transcribirlas lo más fiel a la ficha que se te envía si entonces tu trabajo es copiar las notas que yo te voy a presentar hacer un dibujo y transcribir la ficha esto viene desde tercero de primaria hasta sexto y secundaria también si entonces la transcripción de la ficha es desde tercero de primaria hasta sexto de primaria y todo secundario ahora algunos este miran un vídeo o bueno mío un vídeo de secundaria y piensan que se han atrasado porque con ellos estoy trabajando otros temas entonces uno se alarma y dice pero no hemos hecho este tema me ha atrasado y empiezan a asustarse y no las cosas no son así yo he distribuido los temas por niveles cada tema tiene su tiempo para trabajar por ejemplo hay algunos temas que secundaria no ha tocado y hay algunos temas que ustedes no han tocado pero secundaria sí y eso no quiere decir que estén atrasados simplemente que yo he distribuido el trabajo de una forma que todos puedan aprender lo mismo pero en un distinto tiempo pero es siempre tocando lo mismo si voy a presentar es el tema del día de hoy que es nuevecita blanca es este tema del día de hoy tú puedes poner pausa y copiar las notas que están aquí puedes hacerlo con la letra A y B para que no te confundas recuerda que B significa repetir dos veces sí ese es el tema debes copiarlo y este tema va a ir acompañado de un dibujo que en este caso yo hice esto es una nubecita que está apagando un fueguito es lo primero que se me ocurrió en realidad tú puedes hacer este trabajo o puedes hacer otro o puedes mejorar este o añadir algunas cosas más de acuerdo porque como ya expliqué en algún momento yo no busco que sean grandes artistas sino que cumplan con su deber que es practicar y hacer su trabajo con los dibujos por eso les he mostrado el cuaderno como ejemplo para que ustedes vean que si se puede distribuir algo de forma de forma de una forma más estética sí entonces tú puedes copiar el dibujo que yo hice aquí puedes hacer algo distinto puedes añadir algo más puedes hacerlo mucho mejor puedes pintarlo de otros colores no hay ningún problema pero tienes que hacer un dibujo sí que acompañe al tema no 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 podemos estar tocando una nubecita blanca y no vas a dibujar dos pajaritos no tengo que hacer un dibujo que tenga que ver con el tema de acuerdo también este indicarles que los dibujos se pintan no no debes enviarme un dibujo sin color sí tienes que tomarte el tiempo para pintar vamos a ejecutar ahora el tema en la flautita sí 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 es Ahora, en cuanto a las notas agudas, ya me acordé Algunos chicos, no sé si se habrán dado cuenta Que algunas notitas están subrayadas Las notas que están subrayadas son agudas Como ya lo indiqué en el tutorial de aprendizaje de la flauta y melódica Tenga mucho cuidado con ello No es lo mismo hacer este do que este do Porque este es el do grave y este es el do agudo Este es el re grave y este es el re agudo De acuerdo, el mi grave es así Y el mi agudo es igual, solamente que atrás tapas con la uñita Entonces no es lo mismo No es lo mismo de ninguna forma ¿Sí? Voy a tocar ahora Se me ocurre llorando y se fue Y se me ocurre llorando y se fue Voy a tocar ahora en la melódica y voy a tocar algunas otras obras en la melódica Para que puedas verlo desde otro ángulo y pueda salir de algunas dudas ¿Sí? Vamos a empezar con... Y ahí viene esta Mery tiene un cordarito Baby Shark Baby Shark Y así vamos repitiendo Llorando se fue Y así vamos a empezar con... 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 Ahora, el nubecito blanco. Recuerda reconocer el do de la siguiente forma. Dos notitas negritas. Tres, dos, tres, dos. Vas al grupo de dos. Te vas a la primera. Y justo lo que está abajo es esto. Y vas subiendo. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Y otra vez do. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Y lo que queda solamente es cuestión de práctica. Bien. Esa ha sido la clase de hoy. Pero no quiero terminar sin antes dar una indicación para los chicos que se les está haciendo muy difícil quizá aprender a tocar un instrumento o quizá mejorar. Todo es un proceso chicos. Hay que tener mucha paciencia en esto. Y sobre todo encuentra un momento para practicar en el cual no estés presionado con el tiempo. Yo sé que es bastante difícil porque también tienes otras tareas, pero encuentra un momento, si no es al final de todas sus tareas, antes. De acuerdo porque cuando alguien va a practicar música y está estresado con otras cosas, generalmente tiende a odiar la música o se le hace difícil aprender. Pero no es porque no pueda, sino porque se siente presionado con otras cosas y no capta. Su cerebro inmediatamente dice, y ahora que me toca, ahora me toca música. No, ya estoy cansado. Entonces cada vez que tú agarras un instrumento tu cerebro va a decir lo mismo, va a decir lo mismo y no vas a aprender. O sea, trata solo en un momento en el cual estés tranquilo, tengas que relajarte. ¿Sí? Recuerda que este curso es para aprender y para divertirnos. Antes de terminar la clase, quiero recalcar que la higiene es muy importante. Ahora recuerda no compartir tu instrumento que tiene contacto directo con tu boca, con otra persona. O sea, no, tienes que limpiarlo antes y después de ejecutarlo. Igual también tus manos, debes limpiarlas antes y después. Igual también la melódica. ¿Sí? Porque tiene un contacto directo con tu boca. No compartas sus instrumentos con nadie porque son personales. Recuerda ellos. ¿Sí? Espero sus videos chicos, espero sus fotos sigan haciéndolo como lo vienen haciendo hasta ahora. O sea, enviando fotos, videos de ustedes practicando o ejecutando ya un tema. Recuerden por favor, prestar atención a las indicaciones que se envían al grupo de WhatsApp y al video. No solamente es ver el video. O sea, de repente tú dirás, ya me toca música, solo voy a buscar el video. No. Pero hay algunas indicaciones que yo doy en el grupo que son importantes. Sí, porque al final de cuentas me mandas fotos de cosas que no te he pedido que yo ya indiqué en el WhatsApp. Entonces por eso es importante que tú revises el WhatsApp y luego que vayas al video. Recuerda, toma dos, tres, cuatro segundos nada más. Lee las indicaciones en el WhatsApp y luego mira el video. Tú puedes mirar los videos anteriores para recordar. Recuerda que tienes que practicar en un momento en el cual no te sientas presionado. ¿De acuerdo? Puedes enviarme videos tuyos solo practicando o ejecutando un tema. ¿De acuerdo? Espero haber sido bastante claro en este video y voy a juntar un video en el cual estoy explicando mucho sobre lectura musical para los chicos que no sepan leer y para los chicos que ya se han olvidado. ¿Sí? Voy a subir un video en el cual vamos a empezar otra vez esta rama de la música que es la lectura musical. Espero se encuentren bien. Ya nos vamos a ver pronto. Les envío un fuerte abrazo y hasta la próxima.